Música Nuestro verso clave está en el libro de Isaías 55 versículo 4 Yo lo puse a él como testigo a todas las naciones, como jefe e instructor de todos los pueblos Muy lejos de lo que la teoría de evolución dice es nuestro mundo actual La teoría de que el hombre y la mujer al paso del tiempo mejoran y van hacia la perfección es falso Por nosotros mismos no podemos, nuestra dura realidad la vemos hoy cada día Es cierto que existe mucho conocimiento al alcance, como nunca antes en la historia gracias a la tecnología Pero eso es muy diferente a decir que el conocimiento ha hecho mejorar nuestra naturaleza humana Al contrario, ha caído en un proceso de degradación que si nadie la detiene, nos enfrenta a la misma extinción Es solo cuestión de tiempo No se ve muy alentador el futuro, ¿verdad? Es cierto esto, si se contempla desde el punto de vista humano Pero, ¿cómo lo ve Dios? Y lo más importante, ¿cómo nos lo ha revelado a través de la Biblia? Si de veras quieres saber la verdad acerca de nuestro futuro como planeta Quiero decirte que te tengo buenas noticias basadas en hechos reales de la historia Y por ende, sucederán las que faltan Lo mejor es que tú estás incluido en ellas Si tan solo quieres creer en lo que Dios nos mostró con anticipación En su conjunto se llaman Evangelio Que quiere decir buenas noticias, buenas nuevas de Dios para ti La revelación divina nos dice que todo era perfección en el planeta Tierra cuando Dios lo creó Nada ensombrecía la felicidad de los seres recién creados En su sabiduría infinita formó con sus manos a un hombre Con un parecido asombroso a Dios mismo Y a una linda mujer por compañera Para que reflejara la dignidad de su creador en el carácter perfecto Esta familia, hombre y mujer, el plan original de Dios Serviría como prototipo para todas las generaciones hasta el fin Como un padre amoroso, los hizo con voluntad libre No como robots programados Sino que, corriendo el riesgo que se revelaran Les dio el libre albedrío Así es el amor, no condiciona Les instruyó en cuanto a su felicidad Basada en la obediencia y fidelidad a Dios Cerca de él serían felices Pero que independizan por su propia voluntad Entonces solamente reciben las consecuencias de sus actos El concepto de pecado no era desconocido Sabían lo que se debe o no hacer Un día, el hombre y la mujer desconfiaron y desobedecieron a su creador Le dieron más crédito a una serpiente que hablaba Satanás, el engañador Y desde entonces comenzó la degradación Arrastrando a toda forma de vida en este planeta No tanto como castigo divino Sino como dijimos antes Solamente para recibir las consecuencias de su maldad Han pasado miles de años Y el hombre y la mujer no han aprendido la lección Que Dios nos dejó en su libro de texto a la Biblia Y elige oír fantasías y las sigue Porque no quiere la luz del conocimiento Ahora al alcance de todos Es increíble, por ejemplo Que en un país que comenzó como cristiano hace cientos de años En solamente décadas haya florecido toda clase de supersticiones Religiones paganas, satanismo, idolatría Y toda clase de filosofías que niegan a Dios Y le dan la espalda a su llamado amoroso Y todavía se preguntan por qué pasan las cosas malas La realidad es que desde la entrada del sufrimiento por el pecado en este mundo Dios ya se había propuesto rescatarlo Y no se quedó con la intención solamente Sino que vino en la persona de Jesucristo Con la misión de pagar con su muerte La muerte que reclama la ley divina por el pecado Y publica su plan para devolverlo a su estado inicial Sin pecado y sin dolor Proceso que ha tardado más de lo que Dios quisiera Pero no quiere forzar a nadie a aceptar este plan divino Él nos ama y quiere que el hombre y la mujer Vivan muy pronto Sin las limitaciones que ahora vivimos Y además por toda la eternidad En compañerismo como hijos Con nuestro Dios Como nuestro Padre Como fue su plan original Este concepto no lo entendemos totalmente ahora Debido a nuestro estado caído Pero por fe podemos ver los resultados finales de la Biblia Las buenas noticias es que muy pronto este planeta será purificado Y todos los que creyeron y actuaron con él Volverán a recibir una tierra perfecta por heredad El discípulo amado Juan la vio y lo dejó registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 21 En esencia Dios y su naturaleza amorosa lo convierten en el primer misionero de la historia Como un ejemplo otra vez para nosotros ¿Por qué? Porque todo aquel que le llegue a conocer de veras Seguirá las huellas de lo que Dios hizo en beneficio de otros Solo por amor Somos como la sal Que al revolverse con otros elementos Preserva y da sabor agradable de vida y esperanza Además somos como la luz que alumbra con nuestra presencia Un ambiente lleno de oscuridad por el temor y la falta de conocimiento Por favor ve y cuenta otro tu propia experiencia Es un método sencillo pero muy profundo Así creces en tu espiritualidad y llegas a entender mejor a Dios Tú puedes decir que amas a Dios con todo tu corazón si haces oración Eso es bueno Lo mismo puedes decir si lees la Biblia Y lo mismo debes decir si compartes lo que Dios está haciendo por ti a otra persona Alguien antes de ti tomó su decisión y cumplió Prueba de ello es que ahora tú sabes las buenas nuevas Y que estás en un proceso de restauración con Dios a través de nuestro Señor Jesús Hoy es tu día de oportunidad Te animo que al saber estas cosas Te juntes con los que ya disfrutamos del gozo y la promesa de un mundo mejor Te lo aseguro no hay otro camino Este es Sigue Adelante Te lo aseguro no hay otro camino Te lo aseguro no hay otro camino Es el cordero bendito de Dios Elevó humildemente mi voz Para adorarte por tu gran amor Cristo te declaro mi amor Oh Cristo ante ti me mostro Hoy te amaré Gracias doy por lo que haces tú por mi Ayúdame Cristo, quiero serte fiel Seguiré el camino hacia ti Pues pronto viene el día Que contigo estaré Cristo te declaro mi amor Oh Cristo ante ti me mostro Te amaré, si te amaré Mi Jesús, mi Señor Te seguiré, oh Dios Te seguiré, confiaré Mi Jesús, en ti yo creo, Dios